... Bueno, les voy a adelantar uno de los regalos que yo he pedido para Reyes. Yo espero que me lo traigan, de momento lo tengo aquí. Y vamos a hablar de Al otro lado, de María Cobos. Es un libro que, como digo, tiene que estar en nuestra lista de Reyes, sobre todo de los que somos lectores empedernidos, porque ella es autora, es cordobesa, hay que apoyarla y porque viene con una historia bastante peculiar que vamos a conocer porque ella ya se encuentra aquí con nosotros. María, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, gracias porque tiene una agenda de verdad repleta y para nosotros el que haya sacado un huequecito de su tiempo para estar en PTU es un orgullo. Gracias a mí que vení. Bueno, pues tenemos al otro lado. Lo primero, María, que te voy a comentar es la portada, que es algo que ya de por sí llama mucho la atención porque a veces llegamos a una librería o cuando miramos libros por internet para añadir a nuestra lista de futuras lecturas, lo primero que llama la atención es la tarjeta de visita, que es esto, y la portada es una auténtica maravilla. Cuéntanos qué historia hay dentro de la portada para luego ya adentrarnos en las páginas del libro. Pues la verdad es que la portada tardé bastante en hacerla con la editorial, mi editorial que es Caligrama. Sí. Estuvimos como un mes entero nada más que con la portada, rechacé cuatro o cinco portadas de antes y porque quería una portada que llamase la atención. Sí. Y yo creo que más o menos lo he conseguido porque la portada yo creo que es de lo más importante de un libro porque a mí me hace comprarlo o no. Efectivamente. Porque si es una portada fea, pues no lo vas a comprar. No te llama tanto la atención. Exactamente. Exacto, es lo primero en lo que nos fijamos. Sí, es lo primero que quería hacer. Y como tiene que ver algo con otras dimensiones, con el espacio, pues por eso sale aquí como de fondo el espacio. Y luego como la protagonista es un hombre y una mujer, pues salen aquí como ahí los tenemos representados. Al otro lado, ya estamos viendo bien esa portada, María, de una aventura literaria para ti que por fin tiene forma. Cuéntanos cómo ha sido todo el proceso creativo de este libro que ya podemos adquirir. Pues ha sido bastante largo porque lo empecé a escribir y tardé un año en escribirlo porque mientras que me vienen los exámenes finales lo empecé además en primero de bachillerato y lo hice en intervalos hasta que ya lo terminé, luego lo volví a revisar, mis amigas me ayudaron también para dar otra opinión. Y luego pues lo más difícil luego es encontrar una editorial porque hoy en día encontrar una editorial es nulo. No es fácil. Sí. Y al final encontré a Caligrama, que es una editorial sevillana y me gustó porque es medio autopublicación y ellos también te lo publican. Sí. Y lo hice con ellos y la verdad es que la experiencia pues me está gustando. Me han dado ejemplares esto y lo estoy vendiendo a mis amigos, a mis familias, también por el canal que tengo de YouTube, vendo algunos más. Sí. Y así pues estoy intentando... Estás intentando que todos pasemos al otro lado. Claro, eso es lo que estás intentando. Pero eso que sobre todo cada gente le guste y nada, y a ver si puedo seguir siendo escritora. María, ¿de dónde te viene a ti la pasión por la escritura? Pues desde muy pequeñita empecé a leer y me encantó. Y también me gusta muchísimo el cine y también por ahí pues como veo mucho, leo muchos libros, veo muchos cines, pues yo creo que también me viene de eso la inspiración. Y también que la gente se cree muchas veces que estoy en otro mundo porque parece que estoy pensando en mis cosas. Pero tú estás en lo tuyo. Sí, sí. Tú estás en lo tuyo. Sí. Y nada, además se me ocurrió la historia en una clase de filosofía. No me lo puedo creer. Pues sí, sí, de Platón me empecé a pensar y digo, uy, pues... Pues yo le voy a dar otra forma. Sí, sí, sí. Yo le voy a dar otra forma a esto. Sí, sí. Y empezó ahí la historia, sí. ¿Cuánto hay de ti, María? Porque dicen que todo autor deja un poquito de sí mismo en su obra. No sé yo si aquí vamos a encontrar mucho o poco de María Cobos. Yo creo que cada personaje tiene un poco de mí. Sí. Algo de mí tiene. No son yo ni una persona, ni la protagonista Valeria, ni Marco, pero algo de mí hay en cada uno. Sí. Y también la historia porque tú escribí, yo al escribir es como si tuviese la historia. Sí. Yo me toca meter, es como si me pasase a mí. Y por eso todo el libro, hay algo de mí. Hay algo de ti en toda esta historia. Sobre todo la gente que me conoce lo ve. ¿Qué te ha comentado la gente que te conoce? Pues que no se esperaba el libro. Porque, vamos, tengo 20 años, ¿no? Pero se esperaba en un libro como más para niños. Sí. Y el libro, pues como he leído ya también más libros más adultos y todo, pues también tiene, la historia es adulta. Y le ha llamado la atención y también me han dicho que aunque habla de otras dimensiones, que el protagonista es físico y todo, que yo he intentado hacerlo a menos. Y no muy complicado tampoco, porque cuando te va tanto complicado, a mí por lo menos no me gusta tanto leerme cosas. Sí. Y que es bastante fácil de leer. Que engancha. Que me lo han dicho. Sí. Que engancha. Sí. Bueno, ¿cómo ha sido la creación de los dos protagonistas principales también, María? Cuando tú te sientas y dices, bueno, yo tengo que darle vida a esta historia por medio de otras personas que no soy yo, voy a ver lo que sale. ¿Cómo ha sido ese proceso? Pues al principio, es que lo pensé desde el principio, son dos protagonistas y la historia en primera persona, cada capítulo es de uno. Es de uno. Valeria y Marcos, son los protagonistas que casi todos los capítulos son de ellos. Sí. Y claro, quería plasmar eso, que él es físico, que ha perdido a su mujer, se llama Marcos, y está pues muy mal, en plan destrozado, fatal. Y Valeria es una chica que vive en otra dimensión, al otro lado está, y es una chica que lo ha pasado muy mal en la vida y que le falta algo. Y ese algo es él. Ajá. Hasta que, y ya veréis si se juntan o no. Eso tenemos que leer el libro para llegar al final y saber qué es lo que ocurre, porque además tenemos una frase, bueno, una pregunta también en la portada del libro, que dice que estarías dispuesto a hacer por amor. Por ahí va también un poquito toda la trama que vamos a encontrar aquí, que como dices ha sorprendido a quien de momento ha tenido la suerte de poder adentrarse en esta novela tuya. Un año de trabajo, resumido en este libro, ¿y ahora qué? Pues estoy también en otros proyectos, pero también como estoy ahora mismo en carrera, pues lo voy a dejar para verano. Para más adelante, cuando tengas un poquito más de tiempo. Exactamente. De todas maneras, quieres seguir fomentando tu parte de escritora, como has dicho antes, ¿no? Sí, quiero que tú seas el principio, no quiero que seas el final, quiero que seas el principio. Y eso que siempre quiero, nada más que quiero mejorar también, que los siguientes libros sean mejores. Pero vamos, por ahora la verdad es que las críticas que estoy recibiendo son buenas, que a la gente que le gusta. ¿Por qué tenemos que leer al otro lado? Pues yo creo porque hay una historia diferente, que no es la típica historia de chicos, chicas, que todos estamos acostumbrados a leer, y yo creo que te puede aportar algo a tu lectura, y sobre todo a las personas que les guste más como a mí, la romántica, y algo de ciencia ficción, aventura, que tiene un poco de todo, y yo creo que puede gustar mucho. Sí, por eso hay que añadirla a nuestra lista de reyes, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué le habrá añadido? Todo hay que decirlo. Sí, sí. Bueno, y en tu lista de lecturas actuales, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué estás leyendo ahora o qué tienes en mente leer? Pues quiero leer el tercero, la trilogía Kiss Me, que me la estoy leyendo, y me quiero leer el tercero, también hay un montón de libros, porque, claro, al tener que hablar de YouTube, hago colaboraciones con muchos autores. Ahora vamos a hablar también de ellos. Y nos mandan muchos libros y estoy también con ellos, y pues bastantes libros también, El invierno en tu rostro también lo he leído hace poco, y muchos libros... ¿Y a los reyes que le vas a pedir, que te traigan de lectura? Pues un montón que he pedido, me he hecho ahí una lista toda entera. Solo libros. Solo libros, sí. Hombre, también hay más cosas, hay ropa, hay cosas así, más... Lo que nos gusta al final. Exactamente. Los pequeños caprichillos, ¿no? Exacto. María, tienes un canal de YouTube, como has comentado, pero no lo llevas sola. Ahí sí estás acompañada. Sí. Cuéntanos cómo surge esa idea de meterte de lleno en el mundo de la literatura, pero en YouTube, que es algo que está muy demandado y que es muy solicitado hoy en día. Sí, pues se le ocurrió a una amiga mía, y yo lo estuvimos hablando, mi amiga Teresa, y este verano dijimos a las dos, venga, vamos a empezar, porque nos gusta a las dos muchísimo leer, y queríamos ver cómo se nos daba YouTube. Y empezamos en julio, y eso cada semana intentamos poner vídeos nuevos, y también yo quería el canal, aparte de para fomentar la lectura, también colaboramos con escritores españoles, sobre todo españoles, que nos mandan sus libros para que los promocionemos y se los promocionamos. También quería promocionar el mío para hacer otras experiencias, y para que le llegase más a la gente, porque también YouTube es un portal para que la gente te vea. Por supuesto, y te conozca. Exactamente. Y quería que la gente lo hubiese. Y la verdad es que ahora nos va bastante bien, ya tenemos mil y pico seguidores. Sí, mil seguidores. Y a mí la verdad es que me encanta. Hombre, ahora en época de exámenes, la verdad es que es un trabajazo que viene detrás. Sí, cuesta subirlo, pero yo lo sigo subiendo porque nos encantan las dos, la verdad. ¿Qué comentarios recibís las dos en YouTube? ¿Qué os comentan? Pues que le gusta, que se nos vea natural, que eso yo creo que es lo importante, que se te vea natural, y eso que leemos bastante porque intentamos siempre llegar lo mínimo posible por cada autor. Y eso que le gusta cómo hacemos las reseñas porque intentamos hacerlas también amenas, con chistes y eso, para que tampoco sea tan serio. Y eso que le gusta también el trabajo que hacemos porque hay muchos booktubers que tú le mandas tu libro y luego no hacen ningún libro de él, ni te lo meten en Instagram ni nada, y nosotros todos los libros que nos mandan pues hacemos una reseña. Lo promocionáis. Exactamente. Que al fin y al cabo es en lo que consiste. Exactamente. ¿Y los book haul y los wrap up, también podemos encontrarlos? También, también, todo. Hay de todo entonces, ¿no? Hay unboxing, wrap up, book haul, recomendaciones, de todo. Reseñas, de todo. De todo, de todo. María, ¿qué te ofrece a ti la literatura? Pues como, también para evadirte un poco de los problemas también, o de, en alguna situación que estés a lo mejor, no sé, como, no sé, que quieras evadirte un poco, pues en vez de ver una película, pues lees un libro. Lees un libro. Además, un libro es distinto a una peli porque yo creo que te metes más en la historia. Porque yo siempre que me leo un libro es como si me metiese dentro. Sí. Como si yo fuese la protagonista. ¿La protagonista? Sí. Además, las sensaciones y las emociones son muchísimo más directas cuando vienen de un trocito de papel a cuando vienen de la pantalla. Además, que te lo imaginas tú. Hay muchas cosas que tú, es como si tuvieses la historia y te imaginas tú dentro. El libro no es como una peli que te lo dan todo hecho. Sí. Y a mí me gusta mucho leer por eso. ¿Y qué sientes por tus personajes? Porque hay veces, supongo que a ti te habrá pasado también, que cuando te adentras en una historia acabas queriendo totalmente al personaje o por todo lo contrario. Lo odias que llega un punto en el que dices, pero bueno, ¿cómo han podido hacer a este personaje de esta forma? ¿Qué sientes tú por tus dos personajes? Yo los quiero a todos. Yo creo que a ti te lo quiero, aunque sean malos. Aunque sean malos. Un libro es como si fuese un hijo tuyo, casi. Es como, pues todos los quiero. Aunque al principio el protagonista a lo mejor os cae mal. A quien se lo lea le cae mal, pero luego ya te va cayendo mejor. Sí. Va evolucionando también, porque los personajes suelen evolucionar a lo largo de una trama. Sí. Y eso es lo que va a pasar también con los dos protagonistas que tú nos ofreces en el otro lado. Sí. Evoluciona. Bueno, pues María, te tengo que agradecer enormemente una vez más el que hayas estado con nosotros. A ti. Me habían hablado muy, muy bien de ti, mi compañera Manoli, que me dijo, tienes que entrevistarla porque es un encanto de niña, es fantástica y es una escritora estupenda. Y tengo que decir que tienes razón, ¿eh? Así que ahora se lo diré. Cuando la vea le diré, tienes toda la razón. Pues muchas gracias. Un placer, María, y que los reyes lleguen cargados de al otro lado, ¿de acuerdo? Eso espero. Que ya sabemos todos que hay que pedirlo en nuestra lista de libros para los reyes. Gracias de verdad, María, por estar con nosotros. Gracias.